Técnicas varias, pastel, luces y contrastes. El pastel puede considerarse tanto una técnica pictórica como de dibujo, ya que aúna las propiedades de ambos medios dependiendo del trabajo gestual con que se aplique. Muchos de los pintores impresionistas, como Degas y Monet, se sintieron atraídos por la frescura y espontaneidad de esta técnica, reflejando en sus obras un especial interés por los efectos de luz. Para desarrollar la práctica sobre luces y contrastes en el pastel, los útiles que se precisan son los propios de este medio pictórico, ya conocidos en prácticas anteriores. Para trabajar el pastel, hay que quitar el envoltorio de papel y partir la barrita en dos trozos para facilitar su manejo. Por ser un medio pictórico completamente seco, el empaste se realiza aplicándolo directamente sobre el papel. En esta ocasión se ha elegido como modelo la representación de un pino. Con un tratamiento gestual de dibujo, se realizan los primeros trazos muy sueltos y directos. La gran opacidad de este medio permite utilizar papel de color, en este caso de tono verdoso, sin que se desvirtúe el cromatismo del trazo. Con un color azul luminoso, se pinta el fondo del tronco. Es importante marcar el sentido del trazo y presionar con la barra para cubrir el poro del papel. Con un tono marrón, se representan las agujas del pino con trazos rectos y cortos. Las sombras de la copa se pintan con trazos anchos de un tono muy oscuro. A continuación, se difuminan con los dedos las zonas que servirán de base para posteriores capas de color. Sobre estas mismas zonas, se pinta de nuevo con diferentes colores oscuros, marcando los trazos. Sobre los tonos oscuros, se añaden colores más claros. Como se ha podido observar, en este nuevo trabajo se han solucionado las zonas de luz y de sombra con tonos oscuros y se han combinado con trazos y manchas más luminosos. Con unos sencillos elementos, como son un vaso y una flor, se trabajarán los efectos de luz que produce el pastel sobre el papel de color. El dibujo se puede realizar con un color claro u oscuro, dependiendo en gran medida de la importancia del realce de la línea sobre el fondo del papel, según el modelo. Con el mismo color, se dibujan los elementos. La flor principal y las pequeñas se pintan de color rojo con la barra de pastel plana. De igual forma, pero en verde, se pintan las hojas. Con la barra de punta y en un tono oscuro, se trazan los tallos y se perfilan los contornos que se difuminan con el dedo. Las formas de los pétalos se insinúan con trazos y manchas de azul. Las formas del vaso se perfilan con un color muy oscuro, que se aplica con poca presión. El brillo tenue del centro del vaso se soluciona con un suave fundido de color blanco. Los reflejos del borde del vaso se pintan con impactos directos, también de color blanco. Se puede apreciar como el propio color del papel ha quedado acotado por el resto de tonalidades, integrándose totalmente en el conjunto. Aunque pintar este paisaje portuario parece a primera vista algo complejo, en realidad se trata de un ejercicio de muy fácil desarrollo, como se verá a continuación. Se realiza el encaje con pastel blanco, por ser el color que más contrasta sobre el fondo oscuro. En el encaje de las formas de este paisaje hay que destacar la dirección de las líneas principales del complejo industrial y el volumen de la colina del primer término, desde la cual se observa la composición. Con un blanco azulado se pinta el cielo, aplicando trazos intensos y horizontales. Después se superpone un blanco más luminoso en la zona izquierda, según el modelo. Una vez se ha pintado el cielo, se emborrona un poco el trazo con el dedo, aunque sin fundir por completo el blanco. En esta fase se inicia la pintura de los volúmenes del puerto. El mar se pinta con un color gris muy claro. Y en la zona que orilla al puerto, el mar se pinta con un tono azul. Luego, con violeta muy claro, se pintan algunas zonas de los edificios, dejando que el color del papel actúe como un tono más. Los puntos de luz se representan con tonos claros que se aplican densos y empastados, pero que dejan entrever las capas inferiores. Se aplica un gris claro en las naves industriales, en los depósitos y en la línea férrea. Con un verde oscuro, se pinta el montículo desde el que se observa el paisaje. Después se difumina un poco esta zona con la mano. Se trazan las hierbas alternando tonos claros y oscuros. Ahora es el momento de definir las zonas que han quedado algo difusas, aplicándoles el color negro para realzar los contrastes. Se dibujan los depósitos del puerto mediante unas aplicaciones más concretas. Sobre el espigón que está al lado del mar, se aplican unos pequeños puntos de luz con pasteles rojo y naranja. Alternando el color blanco y el negro, se definen las zonas más luminosas y se realzan los últimos contrastes del conjunto. Con unos pequeños impactos de luz, se acaba de dar brillo al fondo. Se concluye este ejercicio aplicando en las hierbas del primer término unos tonos verdes sobre los tonos oscuros emborronados anteriormente. Con este ejercicio ha quedado patente la riqueza de contrastes lumínicos y cromáticos que ofrece este medio. A continuación, se resumen los puntos más importantes tratados durante la práctica. El trabajo con el pastel puede realizarse con un trazo directo o bien aplicando un fundido. Los brillos y contrastes pueden integrar el color del papel. El distanciamiento de los planos se logra aplicando el color directamente y a través de los contrastes entre los tonos. Dibujo, tinta y caña. El dibujo con tinta y caña tiene una larga tradición en la historia del arte. Artistas de la talla de Rembrandt o Miguel Ángel utilizaron todas las posibilidades plásticas de esta técnica desarrollándola cada uno de ellos según su estilo personal. El tratamiento de la tinta plantea un tipo de dibujo con gran variedad de recursos, desde los trazos cortos y perfectamente definidos hasta un tipo de trabajo muy gestual que se combina con el uso del pincel. Es importante conocer el material necesario para dibujar con tinta y caña. La herramienta principal para desarrollar esta técnica es la caña de bambú, debidamente cortada y afilada en uno de sus extremos. La tinta china es el otro elemento imprescindible para realizar el dibujo a caña. Como soporte se utiliza papel. El mejor para trabajar con esta técnica es el estucado, ya que permite efectuar correcciones con mucha facilidad. El papel absorbente o el secante son elementos opcionales que sirven tanto para limpiar la caña como para absorber la tinta del dibujo. Es también necesaria una cuchilla para aplicar las correcciones sobre el papel estucado. El dibujo a caña es rico en posibilidades plásticas, ya que permite la realización de muchos tipos de trazo. También permite diferentes efectos, como son líneas fundidas, difuminados y una gran gama de matices grises. Se inicia el dibujo de este paisaje con la caña cargada de tinta, empezando por las líneas del horizonte. Antes de que la tinta se agote, se dibuja todo el espacio del cielo acotando al mismo tiempo las nubes. Como se ha podido apreciar, en un principio el trazo es negro y a medida que se va gastando la tinta en la caña, disminuye su tono virando hacia el gris. Con una nueva carga de tinta, se dibujan los tonos oscuros del horizonte. Según la carga de tinta que contenga la caña, se obtiene una gran variedad de tonalidades grises. Se dibujan ahora los árboles que bordean el camino con un trazo muy cargado. Se pueden realizar también trazos muy finos con sólo arrastrar la tinta húmeda con la caña. De esta forma, se dibujan las ramas de los árboles sin tener que mojar la caña en el tintero. Después se aplican los contrastes de una forma progresiva. Primero se empieza con los tonos más claros y sobre estos se irán superponiendo los trazos más densos para configurar la hierba. Con un trazo directo y sin dibujo previo, se plantea una rosa para iniciar una práctica de corrección del trazo. En el papel estucado, la tinta se seca en la superficie sin llegar a penetrar el poro del papel, lo que permite retirarla con ayuda de una cuchilla. Los contrastes más oscuros de la flor se realizan a base de trazos muy seguidos e incluso cruzados. Antes de aplicar la cuchilla para realizar las hojas, la tinta debe estar totalmente seca. Para ello, puede absorberse con el papel secante o bien esperar a que se seque de forma natural. Una vez seca la tinta, se rasca delicadamente con la cuchilla aplicando la hoja transversalmente para no dañar el papel. Tras abrir los blancos, se acaba el dibujo de las hojas. Para el dibujo de este sencillo paisaje, se alternarán la caña y el pincel. Su combinación proporciona resultados muy expresivos. Con un trazo rápido y ágil, se dibujan con la caña las líneas maestras y las sombras del paisaje, acotando las formas y los planos. Cada plano del paisaje se resuelve con un trazo que se adapta a las características de cada zona. Así, por ejemplo, los trazos de las montañas son inclinados y alargados. En cambio, los trazos que se dibujan en la tierra son curvos y siguen la perspectiva del terreno. Se aplica el pincel sin que esté demasiado cargado de tinta, dibujando las sombras con un estilo bloqueado, es decir, aplicando los negros puros como si fueran bloques compactos de tinta. El acabado del dibujo se realiza combinando ambos medios. Con la caña se trazan las líneas que deben tener un carácter de dibujo y con el pincel se intervienen las zonas que deben ser más negras y compactas. Se ha elegido una marina llena de detalles que permitirá desarrollar todas las posibilidades que ofrece el trabajo con tinta y caña. Antes de realizar el encaje conviene hacer alguna prueba sobre cualquier papel sin cargar demasiado la caña de tinta. En los espacios naturales es necesario observar el entorno para decidir qué parte de él se quiere representar. En primer lugar se definen directamente con tinta los perfiles de las barcas del primer plano. Con unos trazos largos e inclinados se intensifican las zonas oscuras de las barcas. con una caña fina se trazan los primeros grises. se moja la caña de nuevo esta vez para dibujar las cuerdas y los diferentes elementos que componen el dibujo. Dado que el modelo no muestra las zonas internas de las barcas debe hacerse una libre interpretación de las mismas aplicando a continuación tonalidades grisáceas con la caña poco cargada. A continuación deben trabajarse las zonas que albergan los tonos más claros de gris. Se interviene en el fondo aplicando la caña poco cargada mediante suaves trazados horizontales para representar el mar. La textura de la arena se realiza mediante numerosas líneas cruzadas sin que lleguen a establecer un fuerte contraste. Con la nueva carga de cinta se trabajan las zonas que sí precisan un mayor contraste como es el caso de las sombras de las barcas. Después se aplica una amplia gama de tonalidades grisáceas que al superponerse sobre las anteriores logran contrastes muy intensos. Ya se puede dar por finalizado este ejercicio en el que se ha podido apreciar la similitud de este medio con otros procedimientos secos de dibujo. Resulta de gran utilidad recordar los puntos más importantes que se han explicado. La caña cargada de tinta permite trazos muy firmes. Sin embargo, a medida que la tinta se gasta los trazos van adquiriendo un tono gris. En la medida de lo posible debe evitarse cargar la caña hasta que no se haya agotado completamente la tinta que contiene. Cuando se utiliza papel estucado pueden efectuarse correcciones con una cuchilla. El pincel y la caña se combinan perfectamente para intensificar el trazo en los oscuros más densos. Gracias. 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 Gracias.